Y continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo y bueno pues ahora es el momento de hablar acerca del amor cuando es llevado así en un extremo, hay que todo tiene solución y hay que ser muy conscientes de ello y que mejor que para ello, bueno pues tenemos a nuestras compañeras aquí de casa Cipre porque bueno pues ya lo sabe que están en el programa Mentes y hoy le damos la bienvenida a la licenciada Brenda Martínez quien es psicóloga clínica de Cipre, muy bienvenida. Muchas gracias, así es vamos a iniciar este nuevo taller, Mujeres que aman de más y bueno porque tomar un taller para mujeres que aman de más, si culturalmente se tiene esa concepción de que hay que dar hasta que duela, hay que amar muchísimo, hay que estar ahí siempre en las buenas y en las malas pero cuando se traspasa esta línea que se pierde ya la idea de lo que es el amor o la percepción de lo que es el amor estando ya en relaciones que nos duelen, que nos lastiman, que sufrimos y no nada más en cuestiones de pareja sino también de familia, con compañeros de trabajo, procurar el cuidado, procurar en que todos estén bien a costa de quizá de nuestro bienestar, limitándonos personalmente, porque brindándole tiempo extra a la pareja, a los hijos, a los compañeros de trabajo porque quieren a lo mejor una reunión y nosotros no queremos pero hay algo que nos impulsa a estar ahí siempre, a mantener esa relación. Como a quedar bien, que dices mira Juanita nunca se enferma y si está enferma aunque venga arrastrando pero ella viene, invierte tiempo, dinero y esfuerzo en los demás y nos olvidamos de papacharnos o no, me dicen oye pues también es válido decir no quiero, hoy voy a descansar, pero nunca tienen ese tiempo. Y que ese ejemplo es muy conocido, el que estás enfermísima y que a las mujeres no se les nota cómo se tienen que ver fuertes, que ellas pueden, que son capaces y que nunca se dan esta opción de bueno a lo mejor quizá hoy no puedo o me duele y también pasar al acto de tengo que descansar para hacer tales cosas. Entonces no, pero justamente esta idea de que pues no, hay que dar hasta que duela. Entonces mantenernos en unas situaciones dolorosas, eso es donde hay que poner mucha atención y es en lo que vamos a trabajar nosotros justamente en este taller, en encontrar herramientas de por qué seguimos haciendo esto que continuamente a veces quizá también relación, relación, quizá la rompemos pero justo encontramos otra relación muy parecida con un patrón también muy parecido. Entonces, ¿qué está pasando? Y que no llegamos a comprender de nosotros mismos para relacionarnos con ese tipo de personas o con ese tipo de amigos también, aquellas amigas que también pueden ser un poco criticonas con nuestra forma de ser y nosotros tratar de agradarles sin importar realmente qué es lo que pienso yo de mi persona o incluso no tenemos claro qué es lo que queremos porque siempre estamos al tanto de lo que desea el otro. Están así como, a ver, ¿y si te gustó? Y para todo pides opinión y, oye, tengo una fiesta, yo te hago el pastel, yo te hago, yo te organizo yo todo y ni es tu fiesta. Que a veces dices, oye, qué buena gente, pero cuando ya ves ese patrón o de pronto, hay una pregunta, para las mujeres que quizá están no recién casadas, pero ya tienen uno o dos años y son mamás primerizas, que oye, me levanto a las cinco de la mañana más las comidas de la bebé para hacerle la comida, el desayuno al marido, le lavo, le plancho, o sea, y vas agregando y te vas sumergiendo en un mundo de agradar y dices, ¿en qué momento voy a decir alto? Claro, y con la incapacidad de no pedir ayuda, de no dar esa responsabilidad a alguien más, de no decir realmente lo que está pasando y ya te olvidaste de tu persona, de a lo mejor proyectos, de empezar a relacionarte con nuevas cosas, ¿por qué? Porque tienes estas cargas que estás asumiendo como propias, cuando justamente puedes liberarte y saltarlas. Y no que son imposiciones, es decir, es que yo cuando me casé, firmé un pergamino con 24 mil responsabilidades y ya no puedo y me agregaron 24 mil más. Hay que saber decir, alto, querernos y apapacharnos y para eso es este taller. ¿Cuándo es otra vez, por favor? Así es, empieza este sábado y va a ser todos los sábados de marzo, son cuatro sesiones, ahí en CIPRE Psicología Preventiva, es importante también que llamen al 8342-0000 y también si necesitan más información, si todavía no se deciden, para que realmente puedan aprovechar esta gran oportunidad. Perfecto, pues ahí tienen la invitación, hay que ir y aprender muchísimo y sobre todo aprender a respetarnos y querernos a nosotras mismas para poder crear y respetar a los demás. Muchísimas gracias, licenciada Brenda Martínez, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros nos vamos a la sala porque ya tenemos unos invitados. Bueno, un invitado, que parecen muchos, muy especial.